Tengo a dos en la plataforma. Los veo. Fuego a discreción. De acuerdo. Blanco neutralizado. Tango abatido. ¡Tenemos compañía! Martillo 2-4. Tenemos tangos en el segundo piso. Recibido. Abriendo fuego. Bravo 6. Martillo anda escaso de combustible. Nos largamos. Bájaro grande estará en posición para la evacuación en 10. Recibido, Martillo. Walcroft Griffin, cubrid nuestras seis. El resto conmigo. De acuerdo. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante. Vigilad las esquinas. Muévete. Vigilad esas esquinas. Derecha despejada. Izquierda despejada. Pasillo despejado. Moveos. Derecha despejada. Escaleras despejadas. Movimiento a la derecha. Tango abatido. Pasillo despejado. Vigilad las esquinas. Izquierda despejada. Listo, señor. Moveos. Esperad a mi señal. Esperando. Granada cegadora afuera. Ya. Pasaré la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Escuadrón conmigo. No hay tangos a la vista. Zona delantera despejada. Moveos. Hay que permanecer juntos. Movimiento cero. Ya, hacia el lado derecho. Estoy en ello. Parece tranquilo. Todos quietos. No hay tangos a la vista. Adelante. Listo, señor. Ya. Izquierda despejada. Muévete. Movimiento a la derecha. Zona delantera despejada. Muévete. Derecha despejada. Izquierda despejada. Adelante. Esperad a mi señal. Uno listo. Dos listos. Unipeste. No. No. frost. Uno listo. Tango abatido. Informer, ¿todo despejado? De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. Está en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Coja lo que puede y salga de ahí echando leches. Son rápidos. Probablemente sean mí. Mejor nos vamos. Soap, coge el manifiesto en el contenedor. Venga. De acuerdo, todos arriba. A toda velocidad. ¿Cuál es vuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, señor. Se acerca aeronave enemiga. ¡Mierda! Han abierto fuego. Bravo 6, conteste. Bravo 6, ¿cuál es su estado? ¡Mierda! ¿Qué coño ha pasado? El barco se hunde. Tenemos que irnos ya. Bravo 6, conteste. Joder. Pájaro grande. Aquí Bravo 6. Estamos saliendo. De pie, soldado. ¡Nos largamos! Llegad a las pasarelas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muaved el culo! ¡Venga, vamos! De pie. ¡Vamos! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡Se está rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las tuberías! ¡Habla a mí, Bravo 6! ¿Dónde demonios estás? Esperad, casi hemos llegado. ¿Por dónde? ¿Dónde está el helicóptero? ¡A la derecha, a la derecha! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Seguid corriendo! ¿Dónde demonios está? ¡Saltad! ¡Se pillé! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! Recibidlo, nos vamos de aquí. Base de aquí, pájaro grande. De paquete asegurado, volviendo a la base corto. Se acerca un coche. ¡Sigue respetando! ¡Sigue respetando! ¡Suelven tapas! ¡Sigue respetando! ¡mmm genau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Es mi señal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! Kamarov, ¿no dijiste que habría helicópteros? ¡No dije que no habría ninguno! ¡Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! Kamarov, ¡date prisa! ¡Quiero a ese informador! No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price. Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuánto tiempo te necesitas? Ok, voy a continuar con ellos. Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. Todavía no. Señor, tenemos compañía. Helicópteros acercándose a gran velocidad. Solo, poder連legamos. Lo disparaste. Solo, lo disparaste. Solo, lo dispara a mis hombres. Tendrán equipos las 치�ismas o ya. No, no, no— Capitán Price Mis hombres se han encontrado con fuerte resistencia Ayúdeme a apoyarlos desde los acantilados ¿Qué pasa con nuestro informador? ¡Se le acaba el tiempo! Entonces, ayúdanos Cuanto más puedan entrar mis hombres en el pueblo Más cerca estaremos de asegurar a tu informador ¡Gracias! 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 Bien, ahora hacemos progresos. ¡Sígueme hasta la estación eléctrica! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Vamos! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Sígueme hasta la estación! ¡Sígueme hasta la estación! Joder, movámonos. Puede que todavía siga vivo. ¡Gaz, ve por detrás y corta la electricidad! ¡Todos los demás preparados! ¡Gaz, hazlo! Vale, he cortado la energía. ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Electricidad! ¡Gaz, ve por detrás y corta la electricidad! ¡Estas gafas de misión nocturna lo hacen muy fácil! ¡Saja! ¡Saj, Dios mío! ¡Saj, Dios mío! ¡Otra vez en solo! ¡Señor! 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 ¡Aquí está! ¡Señor! 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 ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Vamos, vamos! ¿Los americanos ya han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en unas horas. ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error. ¡Jamás cogerán a Al-Assad con vida! Los americanos ya han atacado a Al-Assad. ¿Listos? ¡Quitad los seguros! Línea de costa a la vista. Recibido, golpeador 6-4. Terra firme en 10 segundos. Recibido. Nos disparan. Recibido, tenemos RPG ahí abajo. Mierda, eso ha estado cerca. Visualizado el objetivo. Cinco segundos. Esperad a la luz verde. Bajar por las cuerdas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.